Con registros de video y declaraciones de la prensa regional, el contralor de Santander, Freddy Anaya, denunció un posible ataque contra su integridad personal. A ver, lo que ocurrió fue un hecho que, pues, yo debo catalogar como sí, como de un atentado. Llegando a Florida Blanca, en el sentido que cuesta a Florida, en donde es el cruce de McPollo, donde hay una planta de sacrificio, en donde usted puede ir hacia Florida o seguir por la autopista, yo salgo a hacer deporte muy temprano, eran las 6 de la mañana, ya cuando se encontraba en ese sitio. Yo salgo y siempre llevo un conductor atrás que me acompaña, el conductor viene detrás, aparece una camioneta que lo cierra, lo saca, pasa por encima, intenta atropellarme, porque tengo que decirlo, las cámaras de seguridad que deben existir en ese punto. Yo le quiero pedir a la policía que las saque, que las muestre, para que evidencie cómo, de manera dolosa, quien conducía el vehículo se arremete contra mi persona. Asegura el funcionario que tiene a cargo el control fiscal del departamento que la situación se registró cuando adelantaba prácticas de ciclismo en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Lo esquivo, me voy hacia donde están las señales de triángulo amarilla, casi tengo que subir por encima de ellas, logro hacerme aún más a la derecha y me salgo hacia la vía para entrar a Florida. La camioneta no alcanza a atropellarme y continúa su paso, tal vez unos 50 metros adelante la camioneta se detiene, yo ya en el piso, no estoy parado, veo que quien conduce la camioneta se detiene, nadie se baja, como esperando que yo me acerque, tal vez a reclamar yo. Manifestó que no cuenta con esquemas de seguridad y pidió a las autoridades que investiguen este hecho.